¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en directo, en stream, en la plataforma morada. Los mijos os van a estar saludando por aquí. Resulta que hoy ha habido una actualización del juego base inesperada, porque ha sido totalmente sorpresa. Una actualización que prepara el juego para la llegada del 18 de octubre, ese día tan esperado, tan esperado que voy a aprovechar para dejaros aquí una promo maravillosa. Que tengo preparada para el día 18, que os espero a todos. Os espero a todos porque va a haber unos sorteos muy interesantes. Ahí lo veis. Este cartel lo he hecho yo. Para que tú te vengas el día 18 en stream, porque voy a sortear 3 packs de paranormal y 2 códigos del juego de los Sims 4 que tú quieras. Así que por ahí te espero. ¿Qué trae la actualización? Te estarás preguntando. ¿Qué secretos esconde esta actualización de cara a lo que se viene? Pues mira, yo te lo explico. Dice así. Hola simmers y futuros simmers. Ya aquí captando a los nuevos jugadores que van a llegar a los Sims 4 gracias a que el juego va a ser free to play. Están haciendo una promoción increíble de que los Sims 4 se ha convertido en free to play a partir del 18 de octubre. El hype está por las nubes, la verdad. Con esta última actualización nos estamos preparando para dar la bienvenida a los nuevos jugadores a los Sims 4 con la información necesaria para comenzar gracias en parte a una colaboración con los Sims móvil. Además de la guía para nuevos jugadores, también tenemos una serie de correcciones para los problemas informados por la comunidad y algunos nuevos contenidos para el caso y para el modo construir, que os lo voy a enseñar ahora. Hay algo para todos, ya sea que han jugado a los Sims 4 por un tiempo o se unan a nosotros ahora. Así que entremos de inmediato y veamos qué puedo esperar de esta actualización. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues ¿qué hay de nuevo? Un nuevo tutorial. Han rehecho el tutorial de los Sims 4, creo que enfocado... Esto tiene bastante sentido. Creo que enfocado a la gente que va a llegar nueva. No sé qué opináis, mijos, y los que estamos en el chat, por favor. Porque esto... Churururu. La verdad. O sea, ¿se van a enfocar ahora en preparar el juego a toda la gente que viene nueva? La verdad es que no lo sé. ¿Y quién diablos es Emily? ¿Quién es esta señora? Dice, esta nueva característica trae una nueva cara a los Sims 4 con Emily, a quien quizás reconozcas de los Sims móvil. Ah, de ahí la colaboración. De ahí la colaboración. ¿Alguien juega a los Sims móvil? Yo hace mucho que no juego. Pues Emily Landtray de los Sims 4. Este nuevo sistema te enseñará los conceptos básicos para jugar a los Sims 4. Y es principalmente para jugadores nuevos. Pero tal vez puedas enseñar algo nuevo a los Simmers más experimentados. Esta versión del sistema de orientación es un punto de partida para dar la bienvenida a nuestros nuevos Simmers. Y a ayudarlos a comenzar en los Sims 4. Dice, al iniciar el juego, Emily aparecerá para ofrecerte orientación a través del CAS. Y si completas los consejos en el modo vivir. O tendrás algo agregado a tu saldo de simoleones para ayudarte a construir tu hogar de manera que quieras. Ah, o sea que después de completar el tutorial, Emily te va a dar simoleones. Dice, cada vez que necesites un repaso puedes llamar para obtener sugerencias usando el nuevo botón de centro de ayuda en la esquina superior derecha de su pantalla. O sea que también han tocado la interfaz del juego. Además dice que no solo es una guía útil para los nuevos jugadores en la nueva función de orientación y consejos. Emily también estará disponible para descargar desde la galería. Bueno, pues para quien quiera a Emily en su casa, pues ahí la va a tener. Lecciones. Desde el lanzamiento de Sims 4 hemos tenido lecciones. Lecciones son como una especie de explicación de los diferentes puntos importantes de una expansión, un pack, el juego base, las características. Esto me interesa bastante, bastante más. Han añadido un nuevo rasgo, el rasgo leal. Ahora lo vemos. Han añadido un ventilador de techo y 5 nuevos tatuajes en el modo CAS. Un ventilador de techo de Plumbo y unos tatuajes de Plumbo y de la vaca planta. Vamos a ver cómo serán esos. Y dice que para los jugadores de Playstation y Xbox ahora pueden ajustar la interfaz del juego. Que esto ya lo podíamos hacer en los Sims 4 de PC. Podíamos hacer que la interfaz se vea más grande o más pequeña, ¿vale? Pues esto ahora también ha llegado a los jugadores de consola que sé que estáis ahí y que me veis. Y también han cambiado la forma en la que el juego conecta la galería. Ahora, quizás esto ayude un poco al rendimiento inicial del juego. Dice que ahora la galería no se conecta de manera automática una vez que inicies el juego, sino que lo hará a petición del usuario. Es decir, cuando enciendes la galería, ¿vale? Y te das a conectar. Bien. Corrección de errores. Cosa y punto importante que deberían de enfocarse. Yo me vengo aquí. Años High School. Última actualización. De las que más necesitan mejoras. Bueno, pues solo han hecho una mejora. Esta. Los hermanos pueden asistir juntos al baile de graduación ahora como amigos. Luego ha habido un montón de actualizaciones para el pack de hombres lobo, de licántropos, de escapada en la nieve. Y de juego base, otros muchos. Que bueno, pues ahí está. Estaba antes revisando un poquito esto. No he visto ninguno así en plan. Oh, Dios mío, este problema era súper grande. Lo han solucionado por fin. No. Ninguno a destacar, pero todos que sí necesitaban por lo menos una manita de gato. Digámoslo así, ¿no? Así que vamos al juego. Y vamos a ver qué trae todo esto, ¿vale? Han puesto hoy también un tuit, el equipo de los Sims. Que están dando un hype y un bombo exageradísimo al día 18. En el que dice que quedan 7 días a partir de hoy, día 11 de octubre. 7 días para los grandes anuncios. Y cuando el equipo de los Sims dice grandes y lo dice en mayúscula, cuidado. Porque esto de crear demasiado hype y encima acentuándolo no es muy habitual a no ser que tengan algo gordo que contar, que decir, ¿vale? Tengo muchas expectativas para el día 18. Espero que se cumplan, ¿vale? Si entras aquí te va a llevar a un artículo, que es el artículo que ya vimos anteriormente, en el que nos dicen que van a tener grandes contenidos de los Sims 4 para compartir. Dicen de los Sims 4, especifican los Sims 4. Pero eso no quiere decir que abran la puerta a la posibilidad o dejen caer algo de los Sims 5, ¿vale? Ahí se queda la cosa. Ya tengo el juego actualizado y me da miedo. Me voy a mover aquí para que lo veamos todo bien y correcto. Como siempre, mods desactivados después de una actualización. No hace falta que os diga, no hace falta que os lo repita. Pero lo voy a repetir, ¿vale? Los mods se activan por seguridad, luego lo puedes volver a activar. Pero antes hace una copia de seguridad de tus mods y de tus partidas porque luego vienen los lloros. Luego vienen los lloros. Todavía no se sabe nada, o por lo menos al momento en que estoy grabando esto, no se sabe nada de los mods que se han roto, que se han roto, de que hay que actualizar o tal. Así que sígueme en Twitter porque yo te voy a contar ahí y te voy a compartir lo que se ha actualizado y lo que no, ¿vale? Así que venga. Vamos a ver. ¿Qué es esto nuevo? Ah, por cierto, lo de la galería, a ver. Ah, pues está desactivada, cierto. Está desactivada ya por defecto. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué será? Bueno, luego se activa perfectamente como podemos ver, pero novedades. Voy a empezar una partida nueva. Como si fuese un jugador nuevo de los Sims 4 que acaba de llegar. ¡Ahí está! Ahí está la Emily. Soy un nuevo jugador que acaba de llegar el día 18, me he descargado el juego de los Sims 4 gratis y estoy flipando. Emily viene a ayudar. Este es el nuevo icono. ¿Lo veis? Ahí hay una cosa extraña. Te damos la bienvenida al modo crear un sim. Me llamo Emily. Elige crear la historia de un sim para completar un test de personalidad y obtener cierta ventaja en algunas habilidades. O, si lo prefieres, puedes personalizar tu sim desde cero. Mira, esto ya lo sabíamos, de creación propia. Bueno, ¿esta señora me va a explicar absolutamente todo? Señora, ya me está usted cansando. Vale, te explica absolutamente todo en la vida. Vale, Emily viene a ayudar. Ver lecciones. Ah, lo de las lecciones, hostia. Ha cambiado. Esto ha cambiado, pero bueno, pero que grande está esto. Esto está para ciegos. Le damos la bienvenida. Lecciones. Información inicial. O por lo menos no recuerdo. Yo las lecciones no las suelo usar. Excepto para cuando vienen los nuevos packs. O algo. Que sí que voy buscando alguna información interesante, pero... Galería, modo construir, modo vivir. ¿Soléis utilizar las lecciones? Yo la verdad es que no, ¿eh? A ver, vamos a ver el nuevo rasgo. Me voy a mover aquí un poquito. Vamos a ver ese nuevo rasgo. Voy a utilizarlo en ella, que es adulta. Aunque también está para adolescentes, ¿eh? Se supone... Aquí está. Fiel. A ver. Oh, qué chula la animación. Así con el pecho. Not bad, ¿eh? Fiel. Las personas fieles valoran sus relaciones y se comprometen totalmente con ellas. Sean de amistad, románticas o incluso laborales. Evitan mentir y ser infieles porque aprecian muchísimo la confianza de quienes quieren. Tatuajes. Mirale. Este es el primero. Santo cielo. Santo cielo. Virgen del... Carmen. Es esto. Wow. Son como tres plumbots. Qué coloridos. Y aquí tenemos otro. Ah, este es más cute. Este sí me mola más. Este más... Este sí tiene más rollo tatu. Este sí me mola. Y creo que había otros de la vaca planta. Me ha parecido... Me ha parecido leer. A ver. En los muslos eran... Los de la vaca... ¡Mírala! ¡Eh! Está chulo. Da un poco de dos puntos miedo. Aquí hay como un enano también ahí. Como un enanito. Ese y este. Oh my god. La cala... Esto es la calavera de una planta vaca, ¿eh? Jejeje. Eh, bueno. Not bad. Creo que ya no hay más, ¿eh? Están bonitos, ¿eh? Los tatu de las plantas vacas sí que me gustan. Tienen ese rollito así un poco... Tétrico y mola. A mí me gustan. Ah, este. Espérate, que con el pelo no se le ve. Le voy a poner un pelo corto. Esta señora. Este tatu. Oh, Dios. Ese en la espalda. Ella es de un plumbot. Todo muy Sims. Todo muy lanzamiento de juego gratis. Bueno, pues ahí está. Es bonito, ¿eh? Pues será. Ella súper tatuada. Súper fan de los Sims. Divina y estupenda. Y maravillosa. Seleccionar un... Aquí está Emily. Aquí está Emily. Qué pesada eres, señora. Te recomiendo echar una hoja a Willow Creek o Asis Springs. Ah, mira. Que esto está como parpadeando. ¿Lo veis? Estos edificios de detrás estaban... Yo creo que los han cambiado un poquito, ¿eh? ¿Cómo seleccionar un solar a estas alturas de la vida? Tutorial. Bastante intuitivo. Fácil. Para nuevos jugadores. Que igual o no han jugado nunca a los Sims 4. O no han jugado nunca a los Sims. Pues oye. Cosas necesarias y lógicas para estas personas. Venga, vamos a mudar a estos dos. Aquí. Emily viene a ayudar. Emily, querida. Te doy la bienvenida al modo vivir. Sí, enséñame. Pulsa W ASD si lo prefieres. Ah, para mover la camarita. El zoom de la cámara. En fin. Todo esto para no jugadores. Y si lo completas, te da 5.000 simoleones. Gracias por aprender sobre los controles básicos de los Sims. Aquí tienes 5.000 para ayudarte a empezar. Oye, está gracioso, ¿eh? Emily viene a ayudar. Puede repasar esta información y utilizar lecciones en cualquier momento, ¿vale? Básicamente, cuando completes el tutorial o cuando eres un jugador asiduo y vienes a los Sims. Tienes aquí este botoncito activado. ¡Pum! Que te da acceso directo a las lecciones. Que antes estaban como muy ocultas. Tienes que entrar a opciones del juego. Dar a lecciones. Y aquí estaban. Ahora las tienes a golpe de un icono nuevo. ¿Esto de asistencia técnica estaba? ¿Notas de la actualización? ¿Esto antes estaba? ¿Los créditos sí? ¿Los logros sí? ¿Y todo lo demás? Sí. No me suena, ¿eh? La asistencia técnica no me suena, pero esto está muy bien. Si das asistencia técnica, se te abre el EA Help. El Answer HQ. Súper importante. Súper importante. Porque aquí hay gente que sabe mucho, que comparte problemas, bugs. Y esto es muy útil. Bueno, voy a enseñaros el, eh... Emily. Emily. Modo construir. No, gracias. No, 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 no. Que yo ya sé, que yo ya sé. Muchas gracias. Muchas gracias, cariño. Pero yo ya me entero de las cosas. Vamos a... Decoración. Decoraciones de techo. El ventilador de techo nuevo. ¿Esto qué es? ¿Mi arma? ¿Esto qué es? Espérate. Voy a poner otra iluminación para verlo mejor. Vale. Confirmamos que... Eh... ¿Me da vibes? Te lo tengo que decir, eh. ¿Me da un poco vibes Sims 2? ¿A vosotros no? ¿El plumbob ventilador de techo? Ja, 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 ja. Eh... No me gusta. La verdad. Ja, 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 ja. El plumbi... El plumbtilador, dice. Ja, ja, ja. El plumbtilador. Eh... Ok. Simplemente ok. Encender. Ahí vemos en funcionamiento. A este increíble nuevo ventilador de techo. Por lo menos podía dar una luz verde. Pero no da luz. Simplemente da aire. ¿Vale? Me deja patidifuso. Te lo digo de verdad. Dice. Ventilador de techo plumbob perfecto. Este ventilador es la incorporación perfecta a cualquier estancia. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué no pasar un tiempo relajándote y contemplando el glorido plumbob que gira a lo alto? Para... Para volverte un poco churururu. Porque otra cosa... Por cierto. Para la Emily. Eh... La gente que juega a los Sims móviles se acordará mucho de ella por esto. Esta es Emily. Eh... Recreada por Ludisimer. Tal cual. Allí la tenemos a esta señora pesadísima. Que nos va a acompañar ahora en las peores pesadillas junto a la señora loca del móvil. Eh... Personajes. Como aquella que vino... ¿Os acordáis de las actualizaciones de... De los eventos? La señora esta... ¿Cómo se llamaba? La señora de los eventos. ¡Jasmin! ¿Os acordáis de Jasmine? Jasmine ya está muerta y enterrada. Pues Emily es una Jasmine 2.0. Me estoy dando cuenta. Antes esto no salía o sí. O sea... Ahora los mundos tienen una pequeña descripción. La tranquila ciudad de Glimmerbrew puede ocultar más de lo que se ve a simple vista. Sulani. El precioso archipiélago de Sulani invita a todo el mundo a una vida de océanos azules y vecinos cordiares. Sus principales siglas albergan distintos estilos de vida. Bla, bla, bla. Strangerville. Del Sol del Baile. Esto no estaba. Esto es nuevo, eh. Disfruta del esplendor y del glamour del Sol del Baile. Un nuevo mundo donde descubrirás la fama. Adquiere un hogar básico en Miras Park o prospera y hazte con una mansión en Los Pinacles. ¡Hala! Esto está bonito, eh. Bueno, pues nada. Estas han sido las actualizaciones más importantes de lo que trae esta nueva actualización y las cositas nuevas. Veremos a ver ese día 18. Os espero. Os contaré todo. Os contaré todo. Os traeré videítos. Y veremos a ver qué nos depara el futuro de Los Sims y Los Sims 4. Así que nada más un besote muy grande. Os podéis despedir de YouTube, mijitos, porque esto se va a resubir. Un besote enorme. Gracias por estar ahí. Gracias siempre por ver los videítos. ¡Chao, mijos!